Cuando se escribe un libro, no se puede empezar por él, final, normal, el recorrido importa más. No todo es paraíso, hasta en Marte hay tormenta tropical, pero al final hay que saber nadar. Y aunque te sepa mal, te digo la verdad. Que tú, tú, tú ya sabes que te quiero, tú bien sabes que yo a ti te adoro, que a veces también me desespero. Y lo que siento me convierte en otro, ay ya te dije que por ti me muero, ay te repito que me descontrolo. Déjame organizar este alburuto, mientras me vuelvo a encontrar. Tú te haces pa' allá, cuando me hago pa' acá, y así es nuestro concepto de felicidad. Ya deja de empujar, que así no va a jalar, que pa' bailar bachata solo hay que vacilar. Y aunque te sepa mal, te digo la verdad. Y tú, 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 tú ya sabes que te quiero, tú bien sabes que yo a ti te adoro, que a veces también me desespero. Y lo que siento me convierte en otro, ay ya te dije que por ti me muero. Te repito que me descontrolo, déjame organizar este alburuto, mientras me vuelvo a encontrar. No se trata de ti, se trata más de mí, lo que siento yo, lo que sentí por ti. Tú bien sabes que yo a ti te quiero, tú bien sabes que yo a ti te adoro, que a veces también me desespero, y lo que siento me convierte en otro. Ay ya te dije que por ti me muero, te repito que me descontrolo, déjame organizar este alburuto, mientras me vuelvo a encontrar. Ya, ya, ya. No se trata de ti, no, ya, ya. La ponía, ya que se trata de ti 30 minutos, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.